¡Tambulú! Udy, te va a encantar, yo bailo riquísimo. Espero que lo que tiene de alto lo tenga bailarino. Yo porque no quiero ningún árbol tieso. ¡Udy! ¡Budis! Por Dios, ¿qué quieres? ¡Budis, este man que puede! ¿Qué haces con ese traidor, boquis sucios? Boquis sucio y todo, y así tú es vestido tú es. ¿Qué? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Sucio? ¿Qué pasa? ¡Budis! Venga, ¿por qué él es boquis sucio, ah? Él me dijo que tú eras como un aguaceros. ¿Cómo así? ¡Cállate! Que a todo el mundo le caías. Y vos dijiste que ella era más regalada que el dulce de semáforo. ¿Qué habla? ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo? Y yo también me dijo que tú eras la polvo gratis. ¿Cómo que fue? ¿Cómo así? No... Tiene novios, amantes, mozas y mantiene sin platas. ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! Ustedes son bastante desocupados, denigrándome nada más. Escuche, yo dije eso porque supuestamente tú estabas diciendo que yo tenía vela pequeña. ¡Ay! No, no, sí, qué pena. Yo dije eso, sí, me corta. Yo sí lo dije. La verdad hay que hacerla viral y usted la entrepierna la tiene mal. ¡Ay! Agradece que conmigo te pusiste linda, pero con este mantejo parece la carretera destapada. ¡Ay! Sucios, yo tengo las manos divinas. Papi, ni las drogas son tan malas como la mano tuya. ¡Mira cómo es esta porquería! ¡Eh! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve tocando! ¡No me toqué! ¡No me toqué! ¡Vamos! ¿Por qué me estáis invitando a salir? ¡Ah! ¡Ponta! A ver si te caes de cara y te arreglas un poquito. Por lo menos mi cara tiene arreglo, pero tu entrepierna quedará pequeño. Por lo menos lo mío tiene arreglo. La cirugía y ya. Varaste, no tienes para cambiar el protector de tu celular. ¡Sí! Vas a tener para la cirugía. ¡Ja! ¡Cínico bobo! ¡Sí! ¡Pinchate! ¡Más dura el algón de azúcar en el agua que usted en la cama! ¡Púrese! ¡Sontel para cual! ¡Nos vemos pequeñi! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡George! ¡Sí! ¿Pero por qué Budis? Lo siento, pero tu saldo es insuficiente como para llamar mi atención. ¡Ambulu! ¡Lárgame! Quiero por mis cabras que volveré contigo... ...es vuestis likes. Herrick Sports Siempre tu mejor alternativa. ¡Fuck-tuck! ¡Fuck! 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 ¡Fuck!